Mucho mejor porque va más rápido Venga, aquí, yo estoy hablando mucho Y ya me estáis sacando Pensad que era su hizo ahora, como la otra vez Queda una hora Una hora con 19 minutos Una defensa rusa Petro ¿Cómo juega el Esteban, eh? ¿Cómo juega el Esteban? Se sabe toda la apertura De pe a pa Se sabe la apertura de pe a pa, eh Ahí, saca Saca Vamos a jugar aquí Vale Vamos a jugar Esta A ver si lo sacamos de la teoría O nos saca él a nosotros A ver qué pasa aquí Ese alfil apuntándome ahí al enroque Como si no hubiera un mañana Voy a jugar aquí Voy a jugar aquí Que Esteban se sabe toda la teoría Con 900 de elo Brutal, eh El Esteban Vale, se enroca Tocamos el caballo Y puede que estemos ganando material, ¿no? Tocamos el caballito Del Esteban Tocamos al caballito Del Esteban Eso sí tiene más desarrollo Que nosotros Cuidado Cuidado aquí, eh Cuidado No nos vayamos a llevar Un mazazo En el alfil Aquí hemos ganado Algo o no Hemos ganado Algo o no Vamos a ese caballero Lechuguero Tenemos piezas de más Le vamos a cambiar esta también Ahora vamos a cerrar aquí un poquito Nos vamos a consolidar un poco Antes de que nos den un hack mate ¿Con qué? Con lo que sale en el chat Cuando os suscribís Que no os suscribís Que os cuesta un montón Gente, dadle ahí Apoyad ahí Le da un aire Un respiro a su aire Le da un respiro a su aire Vamos a jugar Esta Ahí todo sólido Y vamos a jugar un poquito rápido Porque Esteban está jugando ahora muy rápido Está jugando muy rápido el Esteban Que es Es tremendo Esteban, eh Es tremendo Me voy a llevar la torre a la columna Ya está Por lo demás todo bien Por lo demás todo bien Voy a jugar aquí Voy a jugar aquí Eso me llevo un susto Igual me llevo un susto Pero eso sí Hoy no me tilteo Gente Hoy no me tilteo Las torres ahí enfrentadas Se viene al ataque, eh Se viene al ataque Con Ajo y perejil O con tomate Vamos que se viene al ataque Vamos Esteban Vamos que hay que empezar otra partidilla El torneo está aquí Arrabaixo Aquí El torneillo está ahí Vamos a dar ese hack por aquí Vamos a poner aquí Este rey Que no entre el alfil Digo la dama En pijama La dama en pijama Que no entre Vamos a jugar esta El caballero Lechuguero Dando un ataque verdadero El caballo lechuguero Da un ataque verdadero Gente ¿Lo ves o no lo ves? Ahí está Oye 114 jugadores Ya sin avisar Brutal, eh Bestia, bestia, bestia Ay, 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 ay Oye, Álvaro Eso que es japonés O qué Cuidado, eh Cuidado que me la lía Me la lía, eh Me la lía ahí Como si no hubiera Mañana También te lo digo El Esteban Ahí está Atacándome con todo Y defendiendo a la misma vez Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Capturamos o no Capturamos Bueno Capturamos Capturamos Está jugando muy bien No diré que no Está jugando muy bien Voy a jugar aquí Vamos a jugar ahí ¿Qué os parece esa? ¿Qué te parece Esteban? 3.414 Ahí está Eso es lo que quería yo Cambiarle a esa dama En pijama Quería cambiarle esa dama En pijama Simplemente Me ha dejado ahí El caballo lechuguero Medio encerrado ¿Qué demonio? Ay, se ha comido ese Se ha comido ese peón Si tiene el alfil Encerrado ahí No te comas nunca Ese peón Es una trampa La trampa del alfil De toda la vida Ese peón no hay que comérselo Esteban Ese peón No hay que comérselo nunca No te da tiempo Para defender Ahí está Buena Siguiente partida De arena Vamos a por la próxima Buena partida Esteban Ahí potente Bien amigos Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Si ha sido así No olvidéis apoyarlo Con un buen me gusta En la descripción del mismo Estoy dejando el enlace A la página web De chess.com Para que os registré Y podáis jugar al ajedrez También todas mis redes sociales Y nada más Por aquí os dejo Otro par de vídeos Que sé que os van a encantar Un gran saludo Para todos amigos Y goes ¡Gracias!